hola qué tal espero que estén muy bien mi nombre es gustavo zuna y estoy despeinado pero eso no me impide platicarles un poquito de cómo van los preparativos para que vengas a disfrutar el carnaval de mazatlán pues bueno ahorita me encuentro donde está la feria pero vengo de olas altas donde ya se están montando los templetes donde van a vender cerveza ya están comenzando a poner algunos escenarios y están poniendo las vallas para controlar el acceso a la plazuela machado entonces al parecer todo va a viento en popa bueno ahorita que estaba entrando aquí pueden pudimos observar una de las cabinas sanitizantes que van a estar utilizándose en algunas partes ya sea del centro y del malecón de mazatlán porque esta va a ser la primera vez en la que el combate naval en lugar de ser en olas altas se va a realizar en el malecón entonces va a haber 12 puntos de acceso al malecón de mazatlán a la avenida del mar para ser específicos y en cada uno va a ver dos caminos sanitizantes para qué por la que todos vamos a pasar para estar más tranquilos por eso de las medidas sanitarias se te piden muchas cosas como protocolos de hecho aquí en la feria hay algunos protocolos que ahorita les voy a mostrar que suponemos que van a ser los mismos protocolos que se van a utilizar en casi todos los eventos del carnaval de mazatlán de hecho creo que en algunos va a ser un poquito más controlado va a ser en los conciertos y las coronaciones que te van a exigir que presentes tu comprobante de vacunación para ingresar y pues bueno no sé si se enteraron pero el fin de semana se agotaron los boletos para algunas de las coronaciones sobre todo para la que se va a presentar este alejandro fernández y para el de gloria trevi parece ser que para el de la reina de los juegos florales todavía había boletos que es donde se va a presentar edith márquez entonces pues más o menos así va esto del carnaval de mazatlán pues espero que este vídeo les sea utilidad si van a venir pues son bien recibidos esperemos que tengan ya reservación porque la verdad muchos hoteles ya estaban reservados desde el año pasado o incluso desde hace dos años porque cambiaron las las reservas pero pues más vale tener algo ya asegurado porque si suben los precios y más si viene y llega sin reservación usualmente pagas una tarifa completa en los hoteles cosa que si lo reservas con anticipación te puedes ahorrar algunos pesos pero bueno si no vas a venir porque muchas personas estaban comentando que era mejor quedarse en su casa está muy bien de hecho si vas a ver el desfile del carnaval desde tu casa creo que la televisora local tvp lo va a transmitir para que estés más tranquilo y pues bueno mi nombre es Gustavo Osuna y como siempre es un gusto compartirles un poquito de cómo están las cosas por acá y pues cuídense mucho sean felices y nos vemos en el malecón que está aquí a 20 metros adiós a 20 metros adiós